Hola que tal amigos, los saluda de nuevo Adolfo Merino En esta nueva ocasión, mejor dicho en esta ocasión Estamos grabando la canción que se llamará Luna La pensaba llamar Sunshine pero por obvias razones decidí cambiarse el nombre Y pues ahorita estamos lidiando con un pequeño problema que es un efecto que Que vamos a darle al piano para que concuerde con lo demás Que es la base o lo movido de la canción Más que nada ahorita vamos a probar diferentes modos de cómo puede quedar esta canción Espero que en este video ustedes me comenten si les gusta más o menos cómo va a quedar O que den algún punto de vista sobre cómo creen que puede quedar mejor El detalle es que queremos, quiero meter una canción así tranquila Dejar un poco lo electrónico, lo trance, house, lo que sea Para poner una canción que siempre he querido hacer Un tipo de canción que siempre he querido hacer que es este jazz, hip hop O el hip hop jazz como lo quieran llamar Es una mezcla de hip hop como su nombre lo dice y también de jazz Es una mezcla de piano que es lo básico del hip hop Y los beats que son lo básico también del hip hop Más que nada faltaría aquí introducir un modo de saxofón Que es lo que le daría el estilo del jazz Y bueno más que nada vamos a comenzar con la canción Espero que sea de su agrado Gracias por ver el video Y bueno es aquí donde empezamos con los problemas Ya que no sé muy bien cómo manejar este programa Con el problema que Lydion a esta hora es este Crear más que nada el efecto de De ese piano que es ya más o menos meterlo más movido Y no que quede tan lento como es el inicio Y bueno como les decía aquí llegó el momento de lidiar con esto Que ya más que nada lo que hice yo aquí fue modificar estas partes Y el detalle aquí es que a la hora de grabar los efectos Suele pasar que se desconfigura el programa Y la verdad no sé cómo arreglar ese asunto Pero bueno a la hora de activar la reproducción Esta cosa se apaga Que es un efecto que yo le di a la hora de grabar Y gracias a eso no puedo hacer bien las cosas Tengo que empezar de nuevo Y bueno vamos a escuchar de otra manera el efecto Creo que lo ideal aquí sería crear otra vez Una copiada, una réplica del piano Y a partir de aquí A partir de esta parte Hacer el resto del piano Bueno eso ya De eso me encargo yo Y espero que Pues por lo menos vaya un poco A su agrado esta canción Ya que es un poco de piano Y algo movido así para relajarse Se podría decir ¿no? Muchas gracias por el... Hasta luego